Nos enlazamos con nuestro compañero Daniel Revilla tiene los detalles del fatal accidente ocurrido en la carretera Saltillo-Monclova durante esta madrugada. Daniel, muy buenas tardes. ¿Qué tal Edgar? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio. Lamentablemente este percance que ocurre la madrugada de este viernes sobre el kilómetro 96 más 500 de la carretera Federal 57, la carretera Monclova-Saltillo, donde tristemente pierde la vida el hijo mayor del comunicador, el reconocido comunicador Toño Moreno. Lamentablemente en este percance pierde la vida Juan Antonio Moreno Ruiz, de 27 años de edad, el cual conducía un vehículo Seat León en color blanco, el cual choca de frente contra un tráiler, ocasionando que este joven pierda la vida de manera instantánea. Según los testigos, el accidente fue bastante aparatoso e incluso se vio como el vehículo compacto rebota y se proyecta por varios metros hacia fuera de la vía. El conductor, que hasta el momento es señalado como responsable, el conductor de este tractor camión, pues huye del lugar del accidente, aprovechando el desconcierto del momento, huye del lugar baja de la unidad y logra escapar antes de que lleguen las autoridades. Hasta este lugar también se dieron cita paramédicos de protección civil de Ramo Teriz, los cuales lamentablemente confirman que no había nada por hacer por Juan Antonio y es de esta forma que se procede a dar aviso a la Fiscalía General del Estado que se encarga de realizar las maniobras correspondientes de investigación, así como el levantamiento del cuerpo de este joven de 27 años de edad, hijo mayor del reconocido comunicador, Toño Moreno. Descanse en paz Juan Antonio Moreno Ruiz y pronta resignación para su familia. Efectivamente, Daniel, como lo acabas de mencionar, pronta resignación a la familia Moreno. Muchísimas gracias. Daniel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros vamos a seguir al pendiente de esta noticia y más completa en la edición nocturna. Gracias.